Y con tu bondo este don te cuyo, Armando Ayala y tú ganarás Armando Ayala por el Senado, Dios preste ganarás Bueno, pues es un hecho que nosotros, el pueblo de Eréndira está apoyando a Morena y en este caso, pues creemos en sus proyectos sobre las delegaciones que estamos con Morena y estamos con el candidato Puedan lograr sus propósitos y sus proyectos que trae para el pueblo y que no se olvide de Eréndira porque ya muchas veces ha sucedido casas por el estilo El pueblo está comenzando a hueler mal Tenemos aproximadamente unos tres meses que el troque no recoge basura y es un conflicto bastante difícil para el pueblo Así que decíamos que el candidato llegue al lugar que corresponda y pues que no se olvide de nosotros Le pedimos que sea un político diferente a todos los demás Que todas sus propuestas, pues las cumpla con todo el pueblo porque el pueblo, del pueblo obtendrá el triunfo que él está buscando que es la presidencia municipal Escuchamos con atención las palabras que nos compartió la profesora Rebeca Muy buenas las propuestas y yo estoy segura de que sí van a hacer algo por todo aquí en la Baja California Sí, porque tengo, nosotros yo tengo, lo estamos siguiendo pues desde que empezó Entonces, cuando vienen los papelitos, digamos, tienes que apoyar a todos Por Morena, porque creemos pues que ya han venido, desde la federación vienen haciendo una transformación a todo y sobre todo vienen impartiendo los recursos a la gente más necesitada Y es eso que nos lleva a nosotros a seguir confiando en ella No queremos más lámparas descompuestas No queremos más calles oscuras Entonces, queremos que gane para hacer equipo para eso, por eso venimos a apoyarlo, para ganar Todos por Morena, todos los que sean de Morena Claro que por Morena Ah no, pues yo aquí están, ya sé por quién voy a votar Por Bonilla, por el gobernador, Armando Ayala Pues claro, pues tengo que apoyarlos a todos para irnos para arriba, ¿verdad? Que ese voto vaya lleno, vaya completo Eso se trata